Arracha León, buenas tardes. En nombre de todo el equipo del Museo quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias organizado con ocasión de la exposición Mendiburu Materia y Memoria. La exposición ha contado con el patrocinio de BK, quien también nos ha brindado su apoyo económico para abordar varias actividades complementarias en torno a ella, como este ciclo de tres conferencias que hoy les presentamos a cargo de Juan Pablo Huércanos, comisario de la exposición, del crítico de arte Alfonso de la Torre, quien intervendrá el próximo 19 de mayo, y de Miquel Anandia, profesor de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, que estará con nosotros el 2 de junio. Además, está prevista la proyección de Nortas Uná, el personal retrato de Mendiburu realizado por el director Pedro de la Sota en 1975. El propio de la Sota estará con nosotros el próximo lunes para presentar su trabajo. Ya saben, por otra parte, que pueden encontrar información detallada sobre este programa de actividades que ha ido cambiando en las últimas semanas desde que publicamos el programa de actividades cuatrimestral del Museo. Pueden encontrar toda información actualizada sobre los contenidos, etc., en la página web del museo. Hoy se encuentra con nosotros Juan Pablo Huércanos, comisario de Mendiburu, Materia y Memoria, una exposición que con carácter antológico constituye la primera gran recuperación de su fallecimiento en 1990 de la trayectoria de Mendiburu, autor, como saben, de un importante trabajo escultórico vinculado a la renovación del arte de la segunda mitad del siglo XX. Juan Pablo Huércanos, nacido en San Sebastián en 1971, ha desarrollado desde el principio de su carrera una importante labor dentro de la comunicación cultural y la crítica de arte, con especial atención a los movimientos y prácticas artísticas del siglo XX. Entre sus publicaciones voy a mencionar sólo la última, recién aparecida, Grupo Gaur, arte y construcción colectiva. Desde 2003 está vinculado laboralmente al Museo Jorge Oteiza de Alzusa, Navarra, del que es en la actualidad su director. Me gustaría señalar que allí ha impulsado numerosos programas que, partiendo de Oteiza y su obra, han contribuido a proyectar su legado en el arte y la creación más contemporánea. En lo que a Remigio Mendiburu se refiere, es responsable de las investigaciones y revisiones que se han dedicado su trabajo en los últimos años, como la exposición celebrada en 2013 en el Museo Oteiza, que lleva por título Mendiburu la construcción de la forma. En su proyecto para nuestro museo, que pueden encontrar en la sala 32 del edificio contemporáneo y está formado por más de un centenar de obras entre esculturas y dibujos, ha querido recuperar la figura de Mendiburu como un creador enraizado en el panorama artístico de su época, pero que en su búsqueda de un lenguaje propio desafió los convencionalismos y formalismos artísticos hasta romper los límites del espacio escultórico. Con él les dejo, no sin antes animarles a que después de su intervención le formulen con total libertad cualquier cuestión o duda que su conferencia, Mendiburu y el lugar de la escultura susciten ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión, Mendiburu y el lugar de la escultura, una sesión que abre este ciclo de intervenciones en torno a la obra de este artista y que en este caso va a estar muy pegada al proyecto expositivo y a la obra de Mendiburu. Mis compañeros abordarán otros ámbitos de relación y contexto de la obra de este artista, por tanto lo que me gustaría proponer hoy es un recorrido por la obra, como decía, y las piezas que conforman este proyecto expositivo, materia y memoria, que parafrasea o que toma el título del célebre libro de Henry Bergson. Estos días hablábamos sobre el carácter de la exposición y decíamos que no es propiamente una retrospectiva, sino más bien una introspectiva, un viaje introspectivo a través de aquellas obras de Mendiburu más singulares, menos convencionales y que mejor conectan con las preocupaciones estéticas de las culturas de la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, la exposición, además de sus grandes obras o de sus obras más emblemáticas, podemos encontrar también otras muchas obras sobre papel, pequeñas piezas, dibujos, que dan cuenta de esa voluntad escultórica tan arraigada en su pensamiento estético. Bueno, como comentaba Miriam, la exposición se desarrolla en la sala 32 del museo, una sala perfecta para la escultura. Si ustedes están acostumbrados a ver exposiciones en este espacio, lo encontrarán seguramente un poco transformado y eso tiene que ver con el trabajo del diseño expositivo realizado por Aritz González, por mi compañero, a quien agradezco su trabajo. Lo que pretendíamos era precisamente lograr un espacio expandido, visualmente conectado, poco compartimentado, en el que la escultura pudiera convivir de modo un poco natural y también relacional. Nuestra idea también a la hora de concebir el espacio estaba, yo creo que cerca de la idea de emboscadura, es decir, de la sensación de adentrarse en un lugar no lineal en el que ocurren cosas a nuestro alrededor que se activan a partir de nuestro movimiento y nuestra posición. Por encima de todo, lo que queríamos también era conseguir un espacio de calidad para la escultura y que las piezas durante el montaje se colocaran donde se colocaran, encontraran un buen acomodo. Porque cuando uno trabaja con escultura y sobre todo con piezas de gran formato, debe tener en cuenta que lo discursivo y lo espacial, lo que ocurre en el montaje, no siempre va de la mano. Por lo tanto, concibir un espacio de calidad siempre es fundamental y en este caso, bueno, pues estamos muy contentos con el resultado. La idea básica era recuperar y potenciar la espacialidad original de la sala. Y para ello he estado muy presente precisamente esta imagen, esta imagen publicada en la Revista Nacional de Arquitectura de 1971. Cuando vimos esta imagen, entendimos todo el potencial espacial de la sala y pensamos que ese debía ser el gran aliado de la exposición. Otra cuestión espacial importante, y con esto dejo hablar de la exposición y me centro en la obra, es que la escultura de Mendiburu está en permanente conflicto con la idea de la peana y el soporte. Eso tiene que ver con una escultura que en todo momento aspira a ser, a estar, a situarse, sin ser, como digo, un objeto que se coloca sobre un pedestal. Lo iremos viendo en el recorrido por la obra. Bueno, pues bien, en esta exposición apenas hay solo una peana y eso nos ha llevado también a idear algunos recursos como esa estructura central que se extiende como un corredor-plataforma, que en realidad no es más que una expansión horizontal del muro que hemos visto en la imagen anterior. Bueno, la exposición comienza propiamente con algo que no existe. Digo que no existe porque se trata de imágenes de una escultura, de una proto-escultura de Mendiburu, que no existen físicamente ya y de las que solo conservamos algunas imágenes. Son piezas que se corresponden con trabajos de finales de los 50 o principios de los 60, es un poco la identificación que podemos hacer. Pero lo interesante aquí es que responden o representan una clara ambición escultórica. La búsqueda de una forma que podemos pensar de una forma moderna con preeminencia de lo estructural. Son piezas también que remiten a grandes referentes de la escultura moderna, de piezas de soldadura, como Julio González, incluso Calder o Picasso. Hay que pensar también que estamos en un momento clave de transformación de la escultura, que liberada de su condición conmemorativa, representativa, se encuentra con la posibilidad de abordar nuevos campos de significación y un poco obligada también a reformular su relación con la materia, el espacio y el tiempo. De esa necesidad de reubicación surgieron nuevas maneras de entender lo escultórico y, como digo, se produce esa ampliación de su campo simbólico y también una reordenación del papel que los escultores estaban dispuestos a jugar en el mundo del arte. También la elección de los materiales fue una cuestión clave y podemos decir también que obtuvo un componente no solo estético, sino también ético en torno a las relaciones entre el material, la obra y su proceso de factura. Parecía, en ese sentido, necesario buscar el contacto directo también con elementos, con materiales de fácil acceso, posiblemente sin mucha significación hasta ese momento en el campo de la alta cultura, pero que materiales que fueran capaces de proyectar nuevos significantes y que impregnaron, además, a esas obras de la huella y la memoria de lo colectivo. Por lo tanto, decimos, es el gran momento de la escultura, se baja del pedestal. La historiadora Rosalind Krauss habla de que, en ese momento, la escultura llega a un lugar de desamparo. Mendiburu está claramente en esa batalla, ese proceso de reformulación la atraviesa directamente, como vemos ya en estas obras iniciales, y que también muestran muy claramente esa pregnancia de ese material, de esos pequeños materiales, como se llama esos materiales pobres, que remiten a utensilios, a herramientas, y que, de alguna manera, es la manera que el artista encuentra para hacer resonar su entorno. Como ocurre, por ejemplo, en este relieve, una clara articulación de una escultura a partir de este tipo de materiales. Esta pieza se mostró en una expresión celebrada en el 61 en Donostia, en San Sebastián. Y, como digo, expresa muy bien esa recurrencia a esa tipología de pequeños materiales que mantendrá a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su trayectoria artística, también como una irradiación permanente de la idea del lugar. A la que la escultura de Mendiburu está siempre vinculada de múltiples maneras. Esa idea de topos, del topos de la escultura como paradigma crítico, se expresa también, hay que decirlo, en la obra de Mendiburu, en relación con la gran preocupación de muchos de los artistas de los años 60, que se planteaban un poco la pregunta de cómo podían contribuir a la construcción social y cultural de esos años con su obra, con su trabajo artístico. Una tensión que también se manifestó de modo muy especial en el contexto pasco, en el que los artistas reivindicaron la necesidad de generar nuevos imaginarios estéticos que participaran en el proceso de renovación y también de redignificación del arte y la cultura vasca y que permitieran colocar al arte en un espacio central de la transformación cultural de esa época. Todas estas ideas, todos estos conceptos se dan lugar también o se manifestan en Mendiburu con una cuestión también añadida. La significación de su obra y de su hacer creativo en relación con su propio devenir vital, con su propia vida, extremo y traumático también, en determinados momentos, que yo creo que hicieron de su pulsión creativa una manera de situar y de buscar acomodo en lo simbólico, en la medida de lo posible, a las vivencias personales que marcaron la percepción de la existencia y la concepción del ser como un conjunto fragmentado, como luego veremos. La exposición comienza propiamente aquí, con esta pieza Náufragos, pieza de principios de los 60, una pieza de hormigón en la que, de alguna manera, también podemos encontrar unas reminiscencias de la primera obra pictórica del artista. Mendiburu comienza, podemos decir, como un pintor, pero ya en estas piezas brota un anhelo escultórico, parece que el relieve se sale de la pieza, las formas se salen de la pieza. Y esa idea también, que estará muy presente en la obra de Mendiburu, de la escultura como resultado de los procesos constructivos, o en este caso de la acción, está ya muy presente en la serie de las Taluak. Estamos hablando de obras de 1960-62, que marcan el inicio de la exploración permanente en torno, como decimos, en torno a las posibilidades de lo escultórico. En este caso, se trata de un conjunto de obras en la que la forma final es el resultado de lanzar un bloque de materia, barro en este caso, contra una superficie rígida, contra la pared o contra el suelo, de tal modo que el impacto genere bolsas de aire que expandan y porforan la materia y la liberen de su condición compacta. Por tanto, como decía, de alguna manera estas piezas se revelan como resultado de una acción, de una acción contra la materia y que, digamos, encuentra un paralelismo con algunos de sus textos, algunas de las explicaciones de su obra, en las que, por ejemplo, Mendiburu dice, mi escultura habla más de la energía que de la forma. Yo creo que estas piezas expresan muy bien esta idea. Si bien también, bueno, en este caso hacen referencia a un juego infantil, él recuerda que durante su infancia jugaba con sus amigos, precisamente a generar bolas de materia que explotaban contra la pared o contra el suelo buscando esa perforación y la aparición del sonido. La idea también del estallido está muy presente en la fenomenología moderna, concretamente en el pensamiento de Edmund Hassel, que es uno de los referentes conceptuales también de Mendiburu en esa época. Las piezas, por tanto, se pueden mostrar sobre pared y también, como vemos ya en esta imagen de la exposición, directamente sobre el suelo. Nos adentramos en este recorrido por otras piezas también de principios de los 60, de 1962. En este caso, esta pieza se llama Irrinzi. Podemos ver que es una auténtica metonimia visual, pero también tiene que ver con esta idea de explosión. Una explosión, en este caso, de sonido, que traza el lugar y lo llena, como ocurre con esta forma de relámpago de esta pieza, que forma parte de esta misma investigación en la que la expansión de la forma va configurando el recorrido artístico y escultúrico del artista. Estas imágenes también se corresponden con los primeros trabajos con planchas de hierro, con materiales sobrantes que el artista va encontrando. Y es muy interesante, muy significativo, y también las he querido traer aquí, porque, de alguna manera, en uno de los primeros reportajes que el artista hace de sus propias obras, las fotografía en el entorno de su taller, en un entorno, digamos, como ven ustedes, en un entorno de un paisaje como en construcción, en obras. Quiero decir con ello que, lejos de buscar un estudio fotográfico o un barco neutro que permitiera un mayor señalamiento de su obra, él decide fotografiar las piezas en medio de este solar en edificación, junto con restos de ladrillos, tejas, materiales de construcción, porque entiende que conforman un entorno razonable en el que sus obras deben ser reproducidas. Es interesante, en ese sentido, pensar en cuál es el contexto que el artista busca para realizar las fotografías de sus obras, a qué lugar corresponden, por qué las coloca, como digo, sobre un ladrillo. Porque ambas hablan exactamente de lo mismo, proceden del mismo lugar y remiten al mismo imaginario. De nuevo, esa idea de lugar, el lugar de la escultura, el lugar en el que la escultura encuentra su plenitud, está aquí también muy presente. Sin peanas, sin teatralización o artificio alguno, las esculturas se muestran en un entorno en el que esa dimensión, ese contexto simbólico también se muestra en plenitud. Estas fotografías las realiza su amigo el arquitecto Luis Ballet. Antes de profundizar en su trabajo con la madera, Mendiburu realiza esta serie de piezas que hemos visto también en las fotos anteriores, partiendo de restos de chapa de hierro, con las que se también expresa como nuevas formas de expresión. Estamos en una pieza de 1964, sin título. Pese a tratarse de una escultura, de una gran escultura, su forma también remite a la configuración de un gran cuadro y de alguna manera también conecta con esos trabajos pictóricos que realiza el artista antes de comenzar su escultura. Sin embargo, digamos que el artista renuncia a utilizar otros elementos añadidos al margen del propio material, dejando que se exprese sin mediaciones y sin interferencias. El propio artista escribe y explica en muchas ocasiones que todos estos materiales se trataban de elementos de fácil acceso para él y que de alguna manera era un modo de remitir al propio contexto vital. Para Mendiburu el ser de la escultura nace ahí, en los materiales que encuentra en su entorno vital más cercano. Por tanto, no los niega o los oculta o los intenta embellecer. Al contrario, los integra y los potencia, entendiendo que también, como digo, cualquier idea de embellecimiento supone una transgresión a la propia capacidad de resonancia de los materiales. En ese sentido, el autor reiteradamente afirma o nos relata que el concepto de la obra, el concepto de su obra surge precisamente a medida que sus posibilidades de trabajo con el entorno encuentran un diálogo que hace posible la obra de arte o la creación. Desde el punto de vista formal, este tipo de obras se pueden asociar con el informalismo, corriente estética que el artista conoció en profundidad durante su estancia en Francia, en París, a finales de la década de los 50 y principios de la siguiente. Y también podemos entender, ampliando un poco el foco de la perspectiva con la que miramos la obra del artista, que esa consideración del material también la relaciona con el trabajo de otros artistas y movimientos de la época, como por ejemplo los pertenecientes al movimiento de arte pobre en Italia, que también buscan significar su trabajo en el uso con materiales pobres, con materiales del entorno. Y, por supuesto, también podemos ver claramente otras referencias como las de Lucio Fontana en este tipo de piezas. Esta obra, en Borbarrú, pieza de 1963, marca el inicio de una nueva manera de trabajar la madera, que tiene que ver con la idea de la fragmentación y su posterior reconstrucción. En este caso, el escultor empieza a trabajar desde el interior de la madera, que abre con cuñas y revienta desde su propio núcleo. El propio escultor, años después, lo relata y, en relación a esta obra, afirma que en Borbarrú empieza a romperse en trozos, a hacerse fragmentos y comienzo a trabajar de dentro hacia afuera, en lugar de hacerlo de fuera hacia adentro. En la escultura tradicional se trabaja de fuera hacia adentro, o sea que empiezo a trabajar por suma. Esta nueva toma de posición da inicio a una reflexión sobre el sentido del cuerpo escultórico iniciando esta fase de trabajo marcada por la idea de fragmentación y ensamblaje que, como veremos, irá marcando sus horas posteriores. De este modo, el cuerpo escultórico deja de componerse o deja de estar compuesto exclusivamente de un objeto único y comienza a definirse precisamente a través de la unión y el encuentro de diferentes materiales. Es el comienzo de la concepción de la escultura como trama. Llegamos a Aizcolari, otra pieza también muy característica o muy emblemática de su trabajo, una pieza de 1964, una obra que remite a esta condición metonímica de la escultura que está tan presente y que, en este caso, hace referencia al cuerpo resultante de la acción de la Aizcolari. Se muestra el tronco con sus heridas. Podemos decir aquí que el tema de la escultura es precisamente lo que le falta. Lo que vemos aquí es un universo de heridas. Si pensamos que la labor de la Aizcolari es precisamente un doble combate frente al tiempo, el de la materia y el del reloj, si es que podemos diferenciarlo. En primer lugar, la Aizcolari trabaja en una cuenta atrás por vencer al reloj y vencer a sus compañeros, pero a la vez tiene que luchar contra el propio material, contra la propia madera, que no es más que tiempo mineralizado. El escultor, en este caso, cuando trabaja también la materia, es también en pugna por esa condición como material mineralizado. Y en muchas de las esculturas aparece esta manifestación extrema de la idea de escultura como un contenedor temporal. Es interesante también porque hemos visto ya algunas piezas que, como digo, en esa voluntad de rebosar el escenario de la peana, se muestran en otro lugar, en otro espacio. Aquí, en ese espacio, es el suelo. Es decir, que la pieza, como decíamos antes, no se coloca, sino que se dispone en el lugar. Y esta idea expresa con claridad una nueva comprensión de lo escultórico con trabajos como este, que muestran una condición, una dimensión más vitalista, como digo, que rebosan ese carácter puramente objetual al que todavía estaban vinculados muchos de los trabajos de sus contemporáneos y que, como decíamos, el artista inscribe en un nuevo campo simbólico desde el momento que se baja de la peana. Esta es una pieza muy interesante. A mí, particularmente, me interesa mucho, aunque otras obras como Chalaparta son muy conocidas. A Scolari, digamos, que tiene una impronta especial. Porque, cuando yo contemplo esta escultura, pienso que el artista nos está diciendo que lo que verdaderamente nos constituye son nuestras pérdidas, lo que ya no nos pertenece, pero ha dejado una huella profunda en nosotros, al igual que ocurre en el objeto artístico, esta pérdida nos identifica porque somos materia de ausencia. En ese sentido, podemos ver en estas obras que la escultura de Mendiburu no ansía el ideal de la forma perfecta, sino que asume su condición de dirigirse en el testimonio del conflicto con la propia existencia. Chalaparta, Scolari y también Irinti encarnan, además, esa mirada hacia formas de la cultura popular que está tan presente en la primera época del artista. Esta es otra de las obras importantes de su trayectoria y que también tiene un protagonismo especial en la exposición. Chalaparta, una obra de 1965, que con los años se ha erigido también en un símbolo de esta voluntad de renovación, o este movimiento de renovación que se inicia en la cultura vasca a partir de los 60. Es interesante porque el desarrollo de este trabajo nos ha permitido también hacer una datación más correcta de la obra. La pieza muchas veces ha asociado cronológicamente a principios de los 60, un momento un poco extraño para una obra que de alguna manera ya tiene un carácter más de madurez. Es decir, yo nunca he terminado de encajar la pieza en esta cronología, pero afortunadamente hemos podido encontrar registros documentales, concretamente una entrevista en 1965 en la que Mendiburu, como motivo de una exposición en una sala en Donostia, dice, estoy haciendo una chalaparta. Posteriormente la pieza se muestra en una exposición dedicada al artista en la Galería Neblí en Madrid en 1965 y inmediatamente después en la exposición, en la célebre exposición del Grupo Aure, en la Galería Barandirán de abril de 1966. Junto con Escolari, estas dos piezas encarnan de nuevo esta idea de superar la escala objetual de la escultura y de fijar las proporciones de la obra en relación con la referencia de lo real. En ese sentido es interesante porque la obra se sitúa fuera de la contemplación. El acontecimiento escultórico se convierte así en una forma que se recorre, que se recorre en el tiempo, que lo identifica con una cierta condición de paisaje. La obra, como digo, se escapa así a la idea de objeto para ser contemplado y se inserta en esa lógica de cuerpo-paisaje para ser recorrido. Bueno, la obra replica visualmente la cadencia del golpeo rítmico y de la acción percutiva sobre la materia e introduce también un elemento interesante que compondrá el léxico escultórico del artista la idea también del cuerpo escultórico atravesado que se une a ese paradigma que hemos mencionado de la forma escultórica con un elemento no homogéneo sino abierto, perforado, explotado, fragmentado como estamos viendo en estas obras. La escultura está hecha a partir de los sonidos recuerda al escultor por tanto no escuchamos pero vemos el sonido, lo experimentamos nos acompaña en última instancia también esta pieza pone en juego la capacidad del arte para evocar más allá de lo que nos dice nuestra propia visión Como mencionábamos esta obra se mostró por primera vez en una exposición individual celebrada en la Galería Madrid Neblí en Madrid en aquel momento uno de los epicentros del arte de vanguardia allí no solo se mostró la pieza sino que en el contexto de la exposición se programó una actuación de los hermanos Suaznábar de Oyartun que junto con los hermanos Lecuona la familia Lecuona eran uno de los pocos intérpretes que en aquella época mantenían a flote la tradición de este instrumento posiblemente se tratara del primer concierto de Chalaparta que se ofreció en Madrid el anuncio que se publicó en la prensa de la época decía concierto de Chalaparta ritmos prehistóricos para el propio Mendiburu la Chalaparta se correspondía con un eco procedente de tiempos lejanos él escribe Chalaparta susurro viejo madera a los vientos de siempre escribió este pequeño texto en una tarjeta que anunciaba el concierto que por cierto estuvo presentado por Luis de Pablo por el compositor y músico que años más tarde compuso la obra surezco Olerquia a partir también de la percepción de la obra y de este instrumento aquí le vemos introduciendo la interpretación de los hermanos Suaznavar bueno yo creo que también esta obra encarna o explica muy bien esta labor de resimbolización de lo popular que se puso en marcha desde a partir de la década de los 60 y que formaba parte del ideario del proyecto Gaur unos procesos de recuperación que tenían una doble intención o un doble sentido por un lado fijar la atención en formas y expresiones no demasiado consideradas desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de la alta cultura y también por otro lado responder a la voluntad de reconciliarse con una herencia cultural cuya cadena lógica de transmisión había quedado cercenada por el franquismo preocupado en borrar cualquier signo de identificación de una cultura propia hay que tener en cuenta que la chalaparta en aquel momento era un instrumento prácticamente desaparecido su uso se había perdido y muy pocos lo interpretaban y apenas se conocía nada de su procedencia de su contexto al parecer lo que parece es que este instrumento de percusión se utilizaba en los alrededores de la cuenta del río Urumea cerca de San Sebastián y que su uso estaba ligado a la celebración del final de las jornadas del triturado de la manzana previas a la realización de la sidra pero como digo su origen tampoco está totalmente determinado y hay otras interpretaciones como la del investigador y folclorista Juan Antonio Urbelz que me gustaría compartir con ustedes porque me resulta especialmente sugerente sostiene Urbelz que chalaparta y su sonido es una traslación fonética de chalaparta es decir del sonido de los caballos al galope y teniendo teniendo en cuenta que el caballo es uno de los principales animales psicopombos es decir los encargados simbólicamente de conducir a los difuntos hacia el más allá la chalaparta pudo ser en su origen un tambor funerario la posterior conversión de la silueta de chalaparta en la imagen del movimiento de renovación musical Estocamairu culminó este proceso de participación del arte y las formas artísticas en la gestación de lo colectivo que en fin se materializó o se activó esos años en ese sentido también resulta interesante destacar que parte de la recuperación de ese mundo popular como decíamos antes que inició un proceso de redionificación también se produjeron en gran parte a través del arte y los artistas plásticos de la época que como Mendiburu o Teiza o Starrechea o Chillida o tantos otros borraron conscientemente las diferencias entre alta y baja cultura y establecieron diálogos no jerárquicos entre sus creaciones entre su expresión plástica y elementos propios de la cultura popular como el versolarismo la mitología la música la música los instrumentos populares o incluso formas asociadas al juego como la pelota en el caso de Mendiburu el artista manifestaba además o consideraba que las formas en última instancia pertenecen a un imaginario colectivo y que la labor del artista es precisamente reconocer ese débito y participar en su cadena de transmisión generando nuevos signos que permitan actualizarlo esta es la imagen de Chalaparta en la exposición del grupo Aor de Donostia bueno vemos aquí a Mendiburu cerca de 1966 es su estudio de Ondarrivi con Puño Mazo una de las piezas también que está en la exposición y al fondo podemos ver Chalaparta y Aizkolari 1966 es un año importante también para Mendiburu porque además de participar en Gaur es seleccionado para participar en la Vinal de Venecia de 1966 el propio Mendiburu edita un catálogo que parcialmente se puede ver en la exposición en el que aparecen algunas de sus obras lo interesante es que no se trata de un catálogo luso sino de una composición bastante particular en el que tanto la imagen de las obras como un largo poema que el autor escribe componen de modo un poco torrencial un colás visual muy particular que componen como una secuencia visual en el que texto e imágenes de sus obras van componiendo el significado y también aparece esta pulsión poética esta poesía del artista también torrencial en el que de nuevo se mencionan numerosas referencias a los lugares que marcan su biografía y la realización de sus obras y por tanto del imaginario que nutren sus procesos creativos de nuevo esa idea del lugar en el texto en un texto aparte no propiamente este catálogo pero en el texto explicativo que se edita en relación a su obra en el catálogo del pabellón en el catálogo que se edita con motivo de su presencia en el pabellón y de otros artistas que lo acompañan él dice me interesa de la escultura la rotura la eclosión y su coordinación gravitación de elementos el tiempo de la escultura en su tiempo esta pequeña pieza es también de la época de Aizcolari en 1964 me va a permitir incidir en una idea en la que también suelo insistir que es la de la relación entre la obra de Mendiburu y la naturaleza esta obra se llama Eco de Alarma como digo en torno a 1964 65 no lo sabemos con precisión porque es una pieza también desaparecida esta exposición se expuso en este mismo en este mismo museo con motivo de la exposición que realizaron conjuntamente los artistas del grupo Gaur y de Emén de nuevo es una pieza fotografiada sin peana en este caso yacente que se dispone en el lugar hemos visto un conjunto de piezas que apenas se levantan del suelo en ese sentido Mendiburu no solo ha derrumbado la escultura de su verticalidad ha dejado que ser algo que la escultura ha dejado de ser algo que nos mira desde el pedestal sino que además ocupa un lugar constituyente pero menos dominante que nos obliga a una aproximación a un tipo de aproximación más vitalista en ese sentido creo que la interpretación alegórica que muchas veces ha realizado de la obra Mendiburu como una sublimación de la naturaleza como una visión algo idealizada en orden natural puede resultar si no errónea si algo incompleta porque creo más bien que tiene que ver esta presencia también como digo este catálogo de heridas con la idea de que la naturaleza es un lugar en el que el orden de la vida se impone de manera implacable la naturaleza como un lugar de confrontación permanente como un lugar en el que se impone el orden real de la vida de manera más cruda esa naturaleza más allá del bien y del mal un poco a la manera nietzscheana escenario de lucha como el que se desarrolla a diario en un bosque cerrado en una entrevista Mendiburu apunta esta idea y nos lanza una frase muy sugerente que dice que el bosque es un lugar en el que cada noche se cometen miles de asesinatos por tanto yo no creo que Mendiburu se pueda considerar como un moralista como un mitificador como otro de sus contemporáneos ni siquiera como un idealista pienso por ejemplo que Oteiza en su célebre texto de propósito experimental que presenta la final de Sao Paulo en el 57 decía que la función espiritual de la escultura era precisamente la lucha contra la gravedad contra la caída contra la muerte la posición que ocupa la escultura de Mendiburu es justamente la contraria es la de un artista que testimonia precisamente el desagrado de la experiencia vital encarnada en la materia con la que trabaja y si esto no queda claro bueno aparece el autor también para recordarlo con este título enigmático eco de alarma la escultura como resonancia de una llamada de un de un grito algo similar ocurre con esta pieza una pieza también que se realiza en los años 70 que posteriormente se destruyó y que durante mucho tiempo ha estado referida como torso la pieza se en un momento dado por su propio peso se rompe se desintegra el autor la rehace pero no consigue de alguna manera que vuelva a ser compacta y en fin la pieza va desapareciendo se descompone pero la reproducción de la obra de esta obra en un catálogo de una exposición celebrada en el 72 precisamente en Maracaldo aparece citada con otro con otro nombre bajo otro título que es tortura para un trozo de hombre y en fin claramente lo inscribe en otro orden de significados bueno avanzamos en este recorrido por por la obra con esta pieza jaula para pájaros para pájaros libres una pieza de 1969 en ese momento a fines de la década de los 60 Mendiguru comienza a realizar una serie de piezas de diversos formatos en torno a la idea de jaula nido bueno cuyo uno de los máximos exponentes es esta obra en este caso bueno parte de la estructura de un objeto real la jaula para como digo generar un desplazamiento y situarlo en otro plano simbólico frente a la idea del espacio cerrado y sin salida asociada a este concepto de jaula el artista genera estas estructuras abiertas que se despliegan en el espacio que nos obligan a replantearnos su sentido si la jaula es en esencia una estructura construida para contener para encerrar que ocurre cuando esta se abre y se revela bueno pues la de convertirse en la morada de los pájaros libres esta obra también adquiere en ese contexto un bueno pues una rápidamente una identificación del pájaro como un ansia de libertad que formaba parte de bueno pues del imaginario cultural y artístico que se estaba generando en ese momento en esos años y que también tiene otros ecos en otras obras y en otros registros culturales como por ejemplo la música bueno vemos también como esta esta obra como otras de este periodo y que hemos visto representa también este conflicto permanente de la obra de Mendiburu con la idea del pedestal aquí vemos a nuestra izquierda la pieza fotografiada en un periodo inicial sin la base en soporte que luego adquirió hay otras jaulas como para pájaros libres como como esta estructura también abierta que durante muchos años estuvo suspendida de su casa de su caserío en Inza y que un día se cayó y se destruyó o esta pieza también tan curiosa extraña y sugerente que estuvo colocada un verano en un espacio exterior donde arriba y que también desapareció y que comparando con algunas anotaciones del artista presupongo que se trata de una obra titulada Jaula Cósmica es una pieza como digo extraña sorprendente también en el uso del color muy constructiva por otro lado y que también tiene algo como de una resonancia de un espacio de juego de un espacio lúdico en esos años también construye esta serie de nidos estas pequeñas arquitecturas articuladas espacios y formas en fin replegadas sobre sobre sí mismas en este caso también explora las posibilidades de las de las piezas colgantes que luego bueno veremos recurrentemente en otras series del artista es interesante también esta categorización de sus propias series de sus propios trabajos que realiza Mendiburu asociando cada una de ellas o algunas de ellas en relación con el tiempo el espacio o la poética como en este caso todo el desarrollo de las jaulas vemos aquí alguna imagen del propio taller de Mendiburu que a finales de los años 60 en algún momento se convirtió en una suerte como de open studio en el que además de sus obras se mostraban algunas de otros compañeros o amigos como José Antonio Sistiaga o José Luis Zumeta concretamente a finales de 1968 este espacio acogió la exposición Cerda Cerda Lata Cerda Lá con obras de Ruiz Valerdi Sistiaga Zumeta y el propio Mendiburu que fue organizada por los propios artistas aquí vemos algunas de las obras también que se muestran en la exposición como Puño Mazo en este primer plano algunos ejemplares de los nidos también muy interesante como las obras se muestran de modo azaroso sobre piedras también es un fragmento de la pieza colgante que hemos la jaula para abajo recibes que hemos visto antes aquí claramente también vemos bueno en estas imágenes esta recreación del estudio pero lo que es interesante es ver como el propio artista coloca sus piezas de manera casual sobre piedras sobre objetos que encuentra en la calle que como digo provocan un acercamiento diferente al objeto artístico bueno vamos a dar un salto en el tiempo y comenzamos a profundizar en la serie de esculturas tramadas y ensambladas de Mendiburu que a finales de los 60 y ya a partir de 1970 comienzan a manifestarse como una nueva manera de abordar el cuerpo escultórico como digo por adición o suma de elementos en estas piezas este es Zugar el resultado formal su tamaño o extensión queda determinado por el propio devenir del proceso de elaboración no existe por tanto un diseño previo una idea preconcebida un dibujo previo sino que lo que se impone es una concepción de forma estructural determinada por las necesidades constructivas del proceso como digo la forma resultante responde estrictamente a su fin estructural al papel estructural que forma en esta composición vinculando también esta obra con muchas de las preocupaciones esenciales de la escultura moderna del siglo XX aquí vemos también las fotos esta pieza esta foto que representa esta pieza fotografiada en el exterior del taller como digo este lugar también muy atravesado por la vida Zugar 1970 fotografiada por Mendiburu en este caso en su propio taller y bueno en fin que representa como digo esta idea de acumulación procesual y de contenedor de tiempo esta pieza formada por entramados de fragmentos orgánicos parece que como que en crecimiento permanente con el que el autor también suprime los límites del objeto escultórico en su concepción tradicional y lo sitúa en un ámbito que podemos denominar como como aformal esa resonancia también del lugar o de elementos culturales que están muy presentes en la obra en este caso se perciben aquí no por una voluntad de representación sino por una integración de un modo constructivo popular utiliza los tubillones propios de la carpintería de Rivera de la carpintería naval como un elemento que le permite ensamblar sus obras que es decir este modo constructivo es una manera la utilización de este modo constructivo quiero decir que es una manera de amplificar la cualidad resonante y precisamente él no los oculta como se hace normalmente sino que los deja a la vista vemos también esta pieza en un entorno natural del valle de Raid en Inza precisamente durante el rodaje en Hortasuna la película de Pedro Sota que se programará el 19 de abril que se pasará el 19 de abril en la exposición hay muchos dibujos es un elemento importante del proyecto en el que la ideación de lo escultórico es muy recurrente yo creo que hay tanta escultura tanto saber escultórico aquí como en una gran pieza Sustrayac Raíces también es una obra importante protagonista de la exposición compuesta en este caso por Raíces de Haya y lo interesante aquí es que hemos nos ha podido gracias al trabajo desarrollado por el Departamento de Restauración del Museo de recuperar este soporte original de la obra que de alguna manera vuelve a mostrar ya ese permanente conflicto de la obra de Mendiburu con la peona y las diferentes soluciones que le da en el tiempo algo parecido ocurre con Murro una pieza de 1978 que sigue seguimos en esta genealogía de cuerpos ensamblados una pieza muy significativa de este periodo y que encarna muy bien esta idea del cuerpo como un ser tramado siempre suelo mencionar que cuando veo esta obra recuerdo una una entrevista una una entrevista que la realizan al artista norteamericano Tony Smith en relación a una obra que se llamaba Tai que era un cubo negro de de 185 centímetros por 185 y que cuando a él alguien le pregunta por qué no realiza esa pieza dice un poco más grande de tal manera que sobrepasara al espectador él dice no estaba realizando un monumento y cuando le preguntan que por qué no era más pequeño precisamente para que el observador pudiera verlo por encima y establecer una relación más cercana él dice no estaba haciendo un objeto en 1974 la revista Nueva Forma dirigido por Juan Ramón por Juan Daniel Fullaondo dedica un especial a Mendiguru es una cuestión interesante también la de la revista Nueva Forma que propiamente es una revista concebida como un magazine de arquitectura pero muy atento a los especiales expresiones de los lenguajes artísticos y plásticos de su época que dedica especiales a Oteiza en varias ocasiones a Chiida a Basterrechea es decir curioso también como uno de los grandes altavoces o transmisiones de la escultura y del arte de ese momento se produce a través de una revista de arquitectura y también es donde él escribe un pequeño texto en el que explica esta dimensión de la obra con relación con los materiales sobrantes con los materiales relegados relegados y regalados y de nuevo ese énfasis al lugar donde dice nace mi escultura existencialmente llegamos así a la escultura más bueno no sé si más importante pero una de las más representativas de su trabajo y de la exposición una obra que explica o representa muy bien el proyecto escultórico del artista una obra que se muestra como en esta dimensión supra objetual rebosante la idea la escultura ya está totalmente alejada de su concepción de objeto de contemplación y se articula como un cuerpo expandido que nos obliga a penetrar transitar por los itinerarios que proponen parece un lugar sin fin en perpetuo rebosamiento condensador de fragmentos una ofrenda de reliquias generando también una narrativa en el que el propio sostén de la pieza no resulta posible sin esa interacción de retazos esa idea también de la trama o lo tramado como sustento el artista comienza a trabajar esta obra en el 68 y la culmina en el 77 está compuesta por tres cuerpos que se ensamblan en su interior tiene un peso de 1400 kilos lo sabemos porque lo hemos pesado por primera vez en esta exposición inicialmente se compuso por dos cuerpos como se puede ver en esta imagen de esta exposición realizada en 1972 junto con el artista Juan Luis Guenaga y de alguna manera lo que la obra nos está planteando es esta nueva manera nos está exigiendo esta nueva manera de relación con el cuerpo escultórico la escultura es provista de un único punto de apoyo de un único punto de vista renuncia también a tener un único punto de observación y de alguna manera obliga a ser aprendida experimentada acaso como estos niños hijos suyos hijos de amigos del artista que se apropian y viven la experiencia de la escultura como un juego colectivo como un espacio a recorrer por tanto la escultura no es un objeto que se observa y pasa a convertirse en un territorio que se transita que se experimenta y se vive la escultura deviene experiencia y por tanto memoria precisamente Bergson recuerda en su obra materia y memoria que como como decía antes nos ha permitido apropiarnos de esa idea y llevarla al título de esa exposición nos ha cedido su título Bergson dice que la diferencia entre materia y conciencia entre materia y memoria no es una cuestión de naturaleza sino de duración de duración de los procesos de percepción en ese sentido la obra de Mendiburu se identifica con esa capacidad como de ralentizar el ritmo de ese proceso de percepción como paso previo a condicionar el modo de constituir las vivencias de un tiempo interiorizado estas son una imagen de una exposición de un catálogo de una exposición que realiza el artista en 1982 pero es también muy interesante porque en este colás visual podemos ver esa presencia de los materiales en su estudio y esa manera como de relacionarse con estos materiales y en fin también podemos ver esta pieza una farroa también denominada Gaztelu de 1981-82 bueno un poco una pieza como final de esta serie de cuerpos tramados que estamos viendo como comentábamos antes las esculturas de Mendiburu apenas se yerguen triunfales sino más bien se sostienen a base de costuras yo creo que en su propia robustez también encontramos su propia fragilidad yo no puedo dejar de pensar de que si fuéramos capaces de extirpar uno de estos fragmentos la pieza se vendría abajo de alguna manera exhibe una fragilidad inmanente también produce un cierto extrañamiento esta idea de esta cosido de suturas a veces hablo de una de una estética frankenstein algo que también me ocurre cuando por ejemplo veo esta obra esta cabeza que siempre me impresiona una pieza imagino de principios de los 60 que también está desaparecida esta idea también de lo colgante que abre un mundo de investigaciones desde momentos muy tempranos de su obra está muy presente en esta pieza Spalak del 74 aquí la vemos también fotografiada en el exterior de Ondarrivi que también forma parte de la de la exposición además de formar parte como digo de una serie realizada con materias sobrantes Spalak Castillas con lo que sobra con lo que ha sido desechado es interesante también volviendo a la idea o relacionando con Chalaparta la idea esa relación con el cuerpo escultúrico definido por el atravesamiento de la materia una obra muy relacionada con una serie de piezas colgantes que en este caso fotografía para un catálogo que realiza una exposición que realiza en la galería Lúzaro de Bilbao en medio de los 70 y que cuelga de los árboles del valle de Reitz y fotografía para esta publicación bueno también podemos entender que es un un nuevo intento de ver qué ocurre con la escultura en relación con el lugar en el que se muestran las fotografías son del propio Mendiburo así como en estas en estas dos colás dos piezas también extrañas muy muy alojadas de esa visión más canónica de la escultura en general de lo escultórico de su propia obra y que muestran un registro como más íntimo y también lúdico de Mendiburo su aparente simpleza y su formulación digamos lo alejan de los de los lenguajes como más masivos del artista pero también dan cuenta de esta de esta dualidad de fuerza y delicadeza de esa tensión permanente que está en Mendiburo y también como estos materiales de lo cotidiano aparecen como como la vida entra a través a través de ellos esta anotación también del propio artista que ha servido para construir la portada del libro expresa muy bien esta idea la verdad es que bueno en los procesos de investigación de su obra uno iba percibiendo esta bueno pues esta vinculación como decía de los materiales pobres de los pequeños materiales pero fue en ese sentido muy interesante poder encontrarlo en las propias palabras del artista y esta idea también de ese material pobre se expresa o se entiende muy bien cuando cuando vemos esta obra esta obra realizada para ser convertida en el cartel de la feria del toro de Iruña a mediados de los 70 y que también se muestra en la exposición más adentrados en los 70 bueno empezamos a ver otra serie de trabajos en este caso vemos la pieza burúa una pieza también todavía vinculada a la lógica del ensamblaje pero ya con un carácter más espacial los fragmentos no están tan cosidos comienza a colarse el espacio entre los fragmentos de materia son piezas más aéreas podemos decir que también son piezas algo más amables también en la exposición está presente esta serie de tintas que en los años 70 a principios y a finales representan como vemos en esta obra esta voluntad también de analizar o de tratar el volumen desde a partir del papel o desde el plano o de romper el plano su trabajo sobre papel concretamente en tintas en blanco y negro en colores bueno la acompaña a lo largo de todo el desarrollo de su obra escultórica y son interesantes también porque representan un poco el carácter algo obsesivo de sus investigaciones acerca de la construcción de la forma y lo interesante aquí es que él no sólo en la búsqueda de la construcción del volumen no sólo aplica el color o la tinta en la superficie del cuadro sino que también lo hace impregnando la tinta o el color por detrás del papel eso le permitirá acrecentar la sensación del volumen y de profundidad sobre el plano es como surgen dos temporalidades distintas la del color una más directa y expansiva fruto de la acción directa sobre el papel y una coloratura que emerge lentamente y enfatiza la separación de los diferentes planos bueno esta es otra obra importante en su trayectoria salvador salvador herrerí en 1979 en este caso una obra que vendiburu dedica a salvador el célebre versiolari de melancólica y existencial poética con quien había tenido una relación intensa hasta su fallecimiento en el 76 aquí vemos también que estas obras articulan como un abrazo entre dos grandes masas de madera que se unen de modo un poco irregular e inestable de nuevo esta idea de fragilidad fortaleza y fragilidad esa tensión esa aparente robustez del cuerpo escultórico que contrasta un poco con su difícil equilibrio que parece que lo sitúa como al borde del derrumbamiento Arguí cabía 1981 Nido de luz una pieza diferente también de las anteriores en un momento vendiburú se aleja de sus trabajos con las grandes piezas masivas y busca como hemos visto una aproximación más espacial y dinámica a la escultura en este caso el artista recurre a las ramas de haya que componen este cuerpo esférico el haya es el árbol de las mil formas según la tradición oriental y como digo a partir de las formas que encuentran las ramas de las hayas compone este cuerpo circular esférico en relación a esta pieza el artista manifiesta recuerda que recuerda que conocía o tenía relación con un con un con un constructor artesanal de embarcaciones que con el que acudía al bosque y en sus paseos por el bosque este hombre veía las formas de los barcos en las en las ramas de los árboles bueno un poco partiendo de esa idea de ver las formas de otros cuerpos en las propias ramas él construyó su 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 pieza también bueno de manera muy muy manifiesto ese conflicto con el soporte con la peana está aquí muy claramente aquí hay una voluntad clarísima de integrar el soporte en la propia obra en la propia estructura de la obra evitando una presencia extra escultórica no cumple la base no cumple solo una función de soporte sino que contribuye con su resolución formal al resultado final de la obra bueno de alguna manera esta traslación de las formas de lo natural lo artístico o la obra de arte constituye una operación constante como estamos viendo en la obra de Mendibur que también ejemplifica su posición entre entre esa discusión permanente del arte del binomio entre natura y cultura desde la práctica artística Mendibur cuestiona claramente que la relación entre esos elementos se dirima por diferencia y oposición sino por participación mutua para Mendibur es lo mismo en cuanto que se corresponde con un mismo sistema de representaciones en los años 80 también desarrolla una serie importante de piezas de cemento perdón de hormigón y madera como estas que vemos aquí bueno hay también el antagonismo entre dos materiales muy diferentes la madera como ese material que hemos visto como un contenedor temporal un repositorio de tiempo y el hormigón que se vierte líquido sobre sobre la madera y que digamos que genera una forma de modo inmediata esa contraposición entre lo cargado de memoria contrasta con un elemento cuya esencia radica en la inmediatez del momento de ser creado también parece que la tensión digamos que cada material sutura las carencias del otro y uno se va construyendo en relación con el otro esto es interesante porque de alguna manera estas piezas surgen fruto de su propia experiencia recuerda que cuando trabajaba o cuando trabajaba en el interior o de grandes troncos o árboles centenarios en el valle de Areid cuando los cortaba muchas veces se encontraba con una gran piedra en el interior del árbol piedras que habían caído sobre árboles sin crecimiento desde el macizo de las mayoas violentando al árbol y obligándole a moldear su crecimiento con ellas en su interior estamos a mediados de los 80 en un momento en el que también Mendiburu se aleja un poco de esos grandes volúmenes y empieza a trabajar con piezas de un formato más reducido un lenguaje más silente también y delicado el encuentro con materiales como el alabastro y la madera de Bog de crecimiento muy lento es un poco característico de las obras de este periodo y también bueno tiene que ver con bueno con la penetración del pensamiento oriental y de la bibliografía sobre el mundo zen que a partir de los años 70 comienza comienza a digamos a llegar o a ser más accesible y que interesa especialmente a Mendiburu también yo creo que es interesante porque repite una constante en su obra que es la de buscar nuevos caminos en la expresión de lo escultórico y huir de un concepto de estilo que pueda ser reconocible a un creador bueno esto es como otro mundo otro universo para Mendiburu yo creo que la escultura no se razona sino que que se vive y el artista es aquel que se deja llevar por el camino a la experiencia del arte y de la creación bueno choría otra pieza también icónica interesante también no solo por la representación sino porque gran parte de ese cuerpo en el interior aparece elementos de telas de ropas de telas de su suyas de su familia de sus hijos que son introducidos en el interior de la estructura ejerciéndose una función cohesionadora una obra muy en fin también muy muy poética hay una una poesía de Oteiza que dice que el pájaro en la rama redime al árbol que no vuela aquí el pájaro parece redimir a esta escultura que no vuela estamos ya hacia al final vemos aquí esta imagen de Mendiguro en el taller con el tronco un tronco de 500 años que posteriormente se convertiría en Atari en una de sus obras más significativas en este caso no son bueno vemos diferentes fases del proceso no son fragmentos pero sí que conserva una cierta idea como un ensamblaje es también bueno parece que es un un abrazo infinito una forma de crecimiento una columna infinita también que es un tema recurrente en el arte o la idea también del coloso cuya misión era poner en contacto la tierra la tierra la tierra y el cielo los hombres y los y los dioses Mendiburo en 1984 realiza una exposición esta es la imagen de la exposición en una galería en Onda Rivi y a partir de ahí publica un pequeño texto que acompaña la exposición en el que aparece bueno como una como una revelación en esos en esa pequeña publicación como digo él explica que las comienzas el origen de su escultura está en precisamente la necesidad de contar las vivencias de la guerra del exilio dice una una historia que no había que no había contado a nadie posteriormente también en la investigación en su archivo y en sus documentos ha sido posible encontrar como referencias muchas veces también poéticas a esa vivencia extrema que vive Mendiburo y su familia que tiene que ver con el estallido de la guerra civil que lo obliga a exiliarse en primer lugar a Francia luego su familia se sitúa en Cataluña y que con la caída de la segunda república se ven impelidos a huir y a salir huyendo como tantos cientos de miles de republicanos por las fronteras catalanas hasta Francia y Mendiburo con su familia durante mucho tiempo bueno pues es recluido en esos campos de concentración que jalonaron las playas francesas las playas del sur de Francia como digo en esta entrevista en 84 empieza a desvelar esta cuestión como de la creación como el lugar en el que explicar y explicarse por tanto yo creo que de alguna manera resulta difícil de entender o de comprender la profunda tensión existencial de su obra de una obra también muy obstinada muy física inabarcable sin tener en cuenta esta experiencia fundamental en su vida esa experiencia terrible que fue la guerra y el exilio y que dio lugar por ejemplo a estas piezas que realiza ya a mediados en 1987 las obras tituladas La noche del exilio que precisamente relatan esas vivencias de niño por tanto la representación a través de la creación se da de alguna manera el modo de abordar o de afrontar este relato de lo inenarrable de lo que no se puede contar de cosificarlo y de insertarlo en un en un orden simbólico con el que convivir de buscarle un lugar creando un imaginario simbólico en el que inscribirse estas son también la serie de casas bombardeadas que realiza en 87 en este caso también con motivo de las bueno como del recuerdo de Guernica por tanto de alguna manera yo creo que la experiencia de Vendiburu es la de un hombre atrapado atrapado en su tiempo en las paradojas y los débitos de su tiempo pero que desarrolló como digo una obra muy personal y en definitiva es el trabajo de un artista entregado a una dimensión que muchas veces les sobrepasa y que a nosotros también permanentemente expuesto a estar fuera de control bueno yo creo que hay un desbordamiento continuo en la obra de Vendiburu que lo mantiene vigente en el tiempo y la memoria como ocurre también en esta obra en este árbol de 1987 también como este cuerpo desgarrado en fin de alguna manera al final como reflexión podría decir que Vendiburu se puede encontrar el testimonio de alguien que en un momento crucial de su vida de su infancia fue desterrado de su entorno y también de sí mismo y que a lo largo de su vida entiende la creación o ejerce la creación de manera consciente o no como una manera de relacionarse con el mundo como una manera de comprender y de aprender el mundo como una manera también de luchar contra el olvido de sí mismo Es que recasco muchas gracias Muchas gracias Juan Pablo y gracias a todos ustedes me gustaría invitarles el próximo lunes a la proyección de Nortasuna con Pedro de la Sota que en la auditoría a las 7 y les recuerdo las dos próximas conferencias que también estarán sumamente interesantes el 19 de mayo y el 2 de junio muchísimas gracias espero vosotros pronto